Estoy disfrutando mucho la experiencia Mira, esta hermosa vista desde acá Estoy llegando aquí a la casa, aquí son las 8 y 45 de la noche Muy buenos días, por aquí son las 6 y 10 de la mañana Muy buenos días, 5 y 55 de la mañana, hoy jueves 9 de marzo Y ya llegué, el shooting es a las 7 de la mañana Sí, o sea que lo ponga bien, mira Nosotros en este momento saliendo del estudio y vamos ahorita Así, así, así te necesito, ese es el ángulo de tu rostro Perfecto ahí Muy buenos días, 7 y 46, hoy sábado 11 de marzo Quinto día, día cerrado Pero, a gente como que estábamos sacando algo Sí, me parece que me redunda el tuyo Sí, me parece que me gusta el tuyo Sí, me parece que me gusta el tuyo ¿Cuál es el tuyo más duro? Sí, todo es el tuyo No, 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 no No, 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 no Gracias.